¡Es un arengo! ¡La acción violenta no es todo igual! ¡Es un arengo! Hay un arengo muy utilizado en el movimiento social en el país y esta dice que la acción violenta no es todo igual, es justo a la del pueblo buscando libertad. Para nosotros puede entrar en esta discusión acerca de las formas de reivindicación política que tienen los diferentes movimientos sociales y en particular el movimiento estudiantil. Tenemos entonces que entender qué es la violencia, qué nosotros comprendemos por violencia. Es bastante difícil tratar de dirimir la violencia en las calles, si permitirla o no permitirla, dentro de los mismos actores en el movimiento. Precisamente hay actores que abogan por lo estratégico, es decir, la no violencia, lo pacífico, porque eso nos permite llegar a más acuerdos, nos permite llegar a ser mejor vistos y tal vez no entrar en esta idea de que somos terroristas, vándalos, guerrilleros o algo por el estilo. Pero la gran mayoría de actores decidieron en su organización no dirimir este problema o por lo menos permitir que todas las personas se expresen como quieran en las calles. Frente a las críticas que existen alrededor de intervenir los espacios públicos, como en Transmilenio, no sé, los bancos y demás, pues pensemos que como se le da la importancia a estos bienes, a estas cosas que si bien sí son impuestos y las pagamos nosotros porque les indigna más que la muerte de 16 mujeres que matan al día, la cosa no es porque rayan, sino acá es porque matan, porque nos violan, porque nos acosan. Ese es el mensaje, importa muchísimo más la vida y si hay que quemar todo hay que hacerlo, si hay que reclamar nuestros derechos. En el caso de Antioquia, por ejemplo, para muchas personas es impensable una pinta al metro. Eso nos lleva incluso a contradicciones muy fuertes, como lo que ha pasado, que es que cuando alguna persona de la movilización empieza a rayar paredes, a pintar, a denunciar, a expandir el mensaje de aquello contra lo cual se está protestando, grupos de personas en ocasiones empiezan a gritar sin violencia, sacando a la persona, intentando sacar a la persona e incluso instigando a que se hinche, lo que es de por sí una contradicción y demuestra como esos juicios morales que tenemos a la hora de calificar lo que es o no violento para nuestra sociedad. La expresión vándalos entonces divide a la sociedad entre aquellos que saben vivir pacíficamente, la gente del bien, la flor del trabajo, aquellos que impulsan la sociedad colombiana hacia el progreso y los otros, los que vienen a destruirlo todo y vienen a causar disrupciones. ¿Ese tipo de confrontación o ese tipo de definición entre el bien y el mal realmente oscurece cualquier intento de entender por qué la gente protesta? Le remueve las motivaciones a la gente porque sencillamente los define como desadaptados o como vagos. Lo que tenemos entonces es que preguntarnos por qué la protesta social se torna en ocasiones violenta, qué tipo de mensajes se está tratando de enviar la gente cuando recurre al uso de la violencia, por qué escogen esa forma particular de protestar y no otra. El intento de quemar el ICTEX, por ejemplo, en las movilizaciones del 2019, tenía sentido cuando entendemos lo que significa esta institución dentro del movimiento estudiantil. porque obviamente entendemos que el ICTEX representa todas estas limitaciones y todos los problemas de falta de acceso a la educación superior de calidad y el endeudamiento a tasas altas de interés sobre los estudiantes que quieren acceder a una educación superior. Cuando se habla de violencia en la protesta social, normalmente se habla solo de la violencia física. Y entonces dejamos todas las demás formas de resistencia y de reivindicación que no, en principio, hacen alusión a lo físico. El escrache funciona como una forma de violencia y de resistencia en la movilización social que ha adoptado el movimiento feminista, que no funciona en principio desde lo físico, pero que sí visibiliza y trae al campo como de lo común las formas de violencia estructural patriarcal que nos atraviesan y que compartimos todas las mujeres y disidencias de género. Porque estamos mamadas de que las instituciones no se pronuncien públicamente en contra de la violencia de género, en contra de la violencia patriarcal, en contra de la violencia que todas sufrimos. Porque nosotras ahí también estamos ejerciendo violencia, simplemente no rompiendo cais y ventanas. También hay que revisar la proporcionalidad de a quién estamos afectando. Cuando estábamos haciendo el protón en Pervenal, el 9 de septiembre, la gente empezó a romper las tiendas que estaban al lado cuando nuestro objetivo era el CAI, la estructura como tal. Entonces, la reflexión era sobre a quién estamos afectando y mirábamos que esto termina afectando a personas del común. Y yo creo que aquí se pueden ver como estas contradicciones internas que pueden llegar a legitimar el uso de la violencia. Pero creo que ese es el reto, también mirar de qué otra forma podemos disputar el sentido común de las personas de a pie. Obviamente rechazamos la violencia estructural y pues de este modo mirar de qué forma podemos candidatar acciones que nos lleven a visibilizarla y que también nos lleven a denunciarla. Si yo me explico el tema de que yo veo que están tratando de destruir una estación de Transmilenio, yo digo, hombre, esto es una situación que va en contravía de los intereses que nosotros estamos defendiendo, porque el Transmilenio es grandemente utilizado por las personas que no tienen los recursos necesarios. Ustedes son cosas que hay que pensar de acuerdo a la coherencia. Los medios siempre muestran al estudiante, vándalo, guerrillero, terrorista, agrediendo a la policía, pero no muestran el escenario tan tensionante que se presenta cuando el estudiante llega en una movilización pacífica y se encuentra con el ESMAD en cada esquina, arrinconándolos. De hecho, ya es casi que sentimiento común decir que la movilización en algún momento se va a estallar. Es clave que se defienda el derecho constitucional a la protesta pacífica y que se rechace cualquier tipo de violencia en estas movilizaciones. Y esto lo digo porque la verdad es que el factor común de las movilizaciones es que todo está súper tranquilo y de repente un alcalde considera que la protesta no es legítima y entonces manda al ESMAD a que rompa la movilización. Está probado que la policía infiltra las marchas de los estudiantes para hacer desmanes. Entonces, ¿a quién le conviene? Obvio que le conviene al gobierno que va a salir a decir además no vea que las marchas son violentas, no es que ellos tengan la razón, pero ¿por qué están marchando? No, no importa, es que rompieron un vidrio. En la discusión sobre cómo la fuerza pública provee de seguridad y controla los desmanes en los escenarios de protesta, es muy importante insistir en el uso proporcional de la fuerza. No puede ser que un pequeño grupo de personas atente contra, qué sé yo, un banco o una parte muy particular de la infraestructura física y eso desencadene, digamos, una represión generalizada en contra de la protesta y termine por desmantelarla completamente. Yo era uno de los principales que creía que se podía hacer una manifestación pacífica, que no iba a haber violencia si uno no respondía con violencia y me acuerdo muy bien que con unos compañeros estábamos haciendo una línea y subimos las manos así, comenzamos a gritar sin violencia, sin violencia, sin violencia. Y eso fue como alrededor de las cuatro y media, cinco de la tarde y llegaron muchos matrimonios, que son policías con esmata atrás, justamente donde nosotros estábamos, que estábamos en el andén, nos estábamos tapando las séptimas, nos estábamos gritando sin violencia, no queríamos que ellos entraran a nuestra universidad. Lo único que recibimos fue violencia por parte del Estado. O bueno, yo lo recibí y recibí un golpe en el estómago, segundos después uno de sus compañeros tira una turbidora, solo era caos al lado de él, como se podía ver ese miedo de las personas, del miedo de morir por un agente del Estado, literal. O sea, la gente solo corría, pasaba por encima de las personas. Y aquí hay pues varias cuestiones y varios interrogantes que hay que plantearse. Es un cuerpo suficientemente bien entrenado. Es un cuerpo, por ejemplo, que en su doctrina ha entendido que el control de masas es una cosa muy distinta a enfrentar el crimen organizado o una cosa muy distinta a luchar contra el narcotráfico o una cosa muy distinta a enfrentar a las guerrillas. Es legítima la rabia con la que las personas salen a las calles y asimismo es legítima la rabia que adquieren cuando la policía y el ESMAD se extralimitan en movilizaciones. Pero en un país como Colombia, donde las personas están tan alejadas del movimiento social y de la lucha social, yo creo que lo verdaderamente revolucionario es tener la oportunidad de explicarles en qué consisten las reivindicaciones del movimiento estudiantil. Y eso no se logra con una capucha. Nosotros como primera línea nos ubicamos al frente de los manifestantes a recibir todas las golpes o todas las posibles agresiones por parte del ESMAD. Nosotros cuando salimos a protestas tenemos un diálogo constante con los manifestantes desde el inicio. Ellos saben que nosotros vamos encapuchados. La capucha se convierte en un símbolo también de resistencia y de protección de nuestras identidades. En Colombia nosotros utilizamos la capucha no para causar agresiones violentas, ni para causar actos mandálicos, ni para provocar acciones violentas. La usamos porque el violento acá es el Estado colombiano. Bueno, las primeras personas que yo creo que se han conocido como por el encapucharse son las y los estudiantes. Por ejemplo, estaría el momento del 2006, por ejemplo, 2005 al 2016. Más o menos, esta fue como una época donde había bastantes parches insurgentes, encapuchados que salían a las universidades públicas. Y yo creo que el segundo momento lo marcaría después del acuerdo de paz porque después del acuerdo de paz el movimiento de Ibariano no volvió a salir. Entonces, ya como que desde el 2017 hasta ahora, realmente las personas encapuchadas que salen son bastante tranquilas. O sea, esta gente solo tira como piedra y bombas molotov, pero ya no es como tan al explosivo. Y bueno, yo creo que el segundo grupo que me parece que utiliza la capucha, que la gente del pueblo mismo, de los barrios, de los departamentos, por ejemplo, en el Cauca, que se toma la vida panamericana. Y bueno, yo creo que el último grupo de personas encapuchadas son las mujeres y creo que son las que yo más admiro. Más pues porque yo también soy mujer, soy feminista y sé por lo que muchas ellas luchan. Y bueno, ya con respecto a mi proyecto, yo lo llamé cosas que no tienen estética y lo llevé a ese punto porque yo dije como mis fotografías no son como aquello que mostraría Caracol o RCN, como que muestro mis fotos como una forma diferente de resistencia, de rebeldía y de feminismo de las personas que se guerrean sus derechos. Básicamente la capucha es nuestro signo en la hoguera, es nuestro símbolo, también un poco inspirado por las mujeres zapatistas en México y bueno, también es como un símbolo para identificarse con la otra. Somos una sola y cualquier mujer se puede ver identificada en las calles cuando nos vea porque todas hemos sufrido de un montón de violencias y compartimos un montón de violencias y no es justo que lo sigamos haciendo. Puede existir un interés noble de algunas personas que creen que están llamadas a defender particularmente a la gente, pero creo que la mejor forma de blindar una movilización es precisamente su carácter masivo, es decir, que haya un respaldo mayoritario y una participación generalizada de la población a la que está convocando. Es a través de las movilizaciones que se han conquistado los derechos fundamentales, por ejemplo, que hemos ganado un aumento en la financiación de las universidades públicas que se conquistó, fue con las movilizaciones de profes y estudiantes en el 2018. Digamos que a mí me parece un poco curiosa, por no decir engañosa, también esa noción de que la movilización del 2018 fue exitosa porque fue masiva, equiparando ese masivo como a porque fue pacífico. Yo creo que si bien lo masivo es fundamental, eso también se complementó o se vivió a la par de acciones directas como tomas, bloqueos, movilizaciones, etcétera, que permitían de alguna u otra manera mostrar la seriedad del asunto, denunciar la falta de respuesta del gobierno. Lo que sucede es que es muy importante que las élites políticas y las élites gobernantes entiendan que es importante que cuando hay movilización social existan canales institucionales a partir de los cuales las demandas y las reivindicaciones puedan ser tramitadas, porque si esos canales se cierran y si no hay posibilidad de negociación y de diálogo y de discusión con esos actores que se movilizan, pues sencillamente la estrechez de canales institucionales a lo que lleva a que es, a que muchos militantes concluyan que la única manera de lograr esos cambios es a través de la violencia. En realidad yo estoy cansada de la discusión sobre si deberían o no quemar Transmilenios o romper CAIS o quemar CAIS. Yo pienso que hay que hacerle mejores preguntas a la violencia, hay que pensar cómo se ha usado la violencia como forma de resistencia, hay que pensar cómo operan los distintos lugares, en los distintos cuerpos. Yo pienso que hay que hacerle mejores preguntas o sea, la violencia.